Me has visto ser feliz De no tenerte Intento ser valiente y más fuerte Cuando imagino que otros labios Te disfrazan de pasión Y yo me siento enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo Y cada beso sin quererte buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro Que en el fondo me desnuda la verdad Entre el amor y el odio Hay solo un vaso Entre la verdad y el engaño Hay un océano de dudas Te ahogo en soledad En mis naufragios Me aferro a tu recuerdo Y me ilusiono aunque te pierdo Y cada noche pienso en ti Aunque ni haga daño Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo Y cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro Que en el fondo me desnuda la verdad Se olvidaron las palabras Las promesas que bordamos Se eclipsaron nuestros sueños Hoy tu corazón se escapa y no te tengo Hoy no te tengo Enamorada 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 Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo Y cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnuda la verdad Enamorada Ac Yay Enamorada Ac��� nende расскажir Enamorada Enamorada Acá